Estoy sintiendo tu perfume, estoy percibiendo Que ya voy llegando, espero me recuerde Como el más alegre y el amigo de todo Estaba en un viaje largo, tanto tiempo que no te sentía ¡Qué bien! Que por fin respiro lo que Dios me ha dado Un Perú tan lindo ¡Qué bien! Que por fin respiro lo que Dios me ha dado Un país tan lindo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué Perú tan bello! ¡Qué placer tan lindo! ¡Ay, ay, ay! Me encuentro con mi gente, me encuentro con mi sierra, me encuentro con mi tierra Estoy pisando mi tierra, por eso estoy feliz Estoy pisando mi tierra y no me voy de aquí Estoy pisando mi tierra Por eso estoy feliz Estoy pisando un Perú Y no me voy de aquí ¡Y tierra! ¡Eh, ay, ay! ¡Ajá! 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 ¡Fuera ahí! Sentir olor a la selva, el frío de la sierra, lo fresco de la tosta Me gusta como hablan, me gusta como cantan, me gusta como bailan ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría tan grande, qué Perú tan bello, qué placer tan lindo! ¡Ajá! 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 Me encuentro con mi gente, me encuentro con mi cielo, me encuentro con mi tierra Estoy pisando mi tierra, por eso estoy feliz Estoy pisando mi tierra Y no me voy de aquí Estoy pisando mi tierra, por eso estoy feliz Por eso estoy pisando mi tierra Y no me voy de aquí ¡Ah! ¡No me voy de aquí! ¡No!! ¡No me voy! No me voy de aquí ¡No! ¡No me voy! ¡No! ¡No me voy, señores! ¡No! ¡No! ¡No me voy! ¡Ja! En Vila nos quedamos en el Perú Claro, Pelito, nos quedamos en el Perú Sí, señor ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Pelito! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, pleno de aplausos! ¡Y no me voy de aquí!